San Carlos dio la bienvenida a los mandos medios de la región pacífico del Grupo Megacable para la realización de la Convención Líderes en Desarrollo, con la participación de jefes y supervisores de cada una de las áreas que comprenden al Grupo Líder en Telecomunicaciones en el país, con el objetivo de mejorar todos los puntos de atención, seguir siendo líderes en tecnología, productos y servicios. El objetivo de esto es que cada una de las áreas que tiene la empresa estén enfocadas a un solo objetivo, que es rapidez, servicio y atender a la primera al suscriptor en lo que tiene, y sobre todo poderle explicar las grandes ventajas que tiene ahora la nueva televisión por cable de Megacable, que es como te repito, una televisión de la más alta calidad en alta definición, con interactividad. Entonces bueno, son muchísimas cosas que traemos, que el objetivo es acercarnos todos en la línea y poderlo comunicar al suscriptor, como ahorita me estás dando la oportunidad de platicar con ellos. El director de atención a clientes señaló que Megacable tiene el compromiso de mejorar el servicio a los clientes, por lo que es importante trabajar con todas las áreas de la compañía, para promocionar la nueva cultura de calidad de la empresa, orientada a la satisfacción de los clientes. Es fundamental que estemos comprometidos con nuestros clientes en todos los niveles de la compañía. Traemos una serie de esfuerzos, estamos en sociedad con el Quality Service Institute de Estados Unidos, la intención es trabajar en la actitud de todo nuestro personal, trabajar en una verdadera cultura de calidad, de manera que podamos unir todos los esfuerzos y que el beneficiado, de manera muy palpable, sea nuestro cliente, que por ellos Megacable es la compañía que es actualmente. Cecilia Aro, Meganoticias. Luego de conocido, viven la compañía queoguere una compañía que quieran fumar por los tênales, cómo también sirva tú. Gracias.